Feliz cumpleaños, pide un deseo. ¡Esto huele feo! Wow, ¿cómo es que eres tan bueno jugando el Dark Souls? Bueno, ¿qué te puedo decir? Estoy acostumbrado a luchar batallas imposibles. Te voy a caer encima de nuevo y esta vez sí vas a... Y con honor, hasta el final. ¿Quién fue la mejor waifu del 2022? La número uno, la número dos, dímelo en los comentarios. Oh, Chan, ¿ya terminaste con tu carga? Sí, mi sacerdotisa, pido disculpas por la demora. Bueno, solo ven aquí un segundo. ¿Cuál es el significado de esto, mi sacerdotisa? Ah, solo querías continuar con tu videojuego. Recordatorio de que Tove duerme con los pies levantados, para ella ese es el equivalente de cerrar los ojos. Eso tiene sentido para mí. Así es mamá, hoy tuve la charla con la pequeña Lucy, y vaya que fue complicado. Ja, complicado. Eso fue cuando la tuve con tu hermana Sofía. Cariño, ¿quieres hablar sobre de dónde vienen los niños? Con la actual situación del mundo, me interesa más saber a dónde irán. ¡Andate a la puta que te parió! Se anuncia una figura de Komi-san vestida de conejita. Reacción de los japoneses. Llevaré diez. Reacción de los hispanoamericanos. Y a continuación, investigamos por qué tantos jóvenes se han volcado a hacer pan durante la cuarentena. Es para manejar el estrés, combatir la escasez de alimentos, nadie sabe por qué. Bien, y luego solo necesito agregar algunos toques finales. Y listo, hora de hornear. Treinta minutos después. Perfecto, ¿y cómo te sientes mi lindo Bollo? Excelente, hora de conocer a tus hermanos y hermanas. Antes del coronavirus la gente partía el pan, pero después será el pan el que partirá a la gente. ¿Quién morirá primero? Dímelo en la cajita de comentarios. Hola Rose Thomas de Co-Metal Alquimés. Hola Nico Robin de One Piece. Oh, ¿entonces te gustaría pasar algo de tiempo conmigo, cariño? Eso sería maravilloso. Ahora que lo pienso, hay algo romántico en este tipo de encuentros fortuitos. Es como la guinda del pastel para estas pequeñas vacaciones. Dime su nivel de sensualidad. Te presento a mi novia y mi futura esposa. Procedo a sacar el celular. ¿Qué pasa hermano? Te quedaste tan sorprendido de que tenga esta belleza de novia que le sacaras una foto. No, llamo a un psiquiatra para vos amigo. Este sujeto tiene graves problemas psicológicos. ¿Eres de Venezuela? No lo soy. ¿Y esta inflación de aquí? Hoy dormiré con el pingüino. Vale, como quieras. Bien, que tengas buenas noches. Ah, ¿por qué? ¿Qué ocurre? El agente pingüino se murió. Agente pingüino, alguien lo mató. Esos son mordiscos y desgarros. Mataste al pingüino, te odio Bonnie. Los hombres. Todas las chicas son sentimentales. Y los hombres a las dos de la madrugada perdiendo en un videojuego. Tenemos al padre que es un profesional en el campo de investigación Pokémon. Luego tenemos a la madre que trabaja como ilustradora y diseñadora. Y finalmente la hija que tiene cuenta de OnlyFans donde gana más dinero que sus dos padres juntos. Te daré 500 campanas por esas malas yerbas. Pero, ¿eres un niño? Eso es incluso legal. Seguro que lo es, no es así tío Tom. No Timmy, no es legal. Esto es obligatorio. Mi psicólogo diciéndome que todos tenemos un animal dentro de nosotros. Y mi animal interior. La vizcacha, el animal que parece siempre estar cansado, decepcionado y necesitando una siesta. Todo lo que tengo es un peso argentino que guardé como recuerdo. Todo lo que me queda es un misero peso. ¿Quieres intercambiar contactos de la IN? ¿Qué clase de juego es este? Bueno, me da pena que tengas que esperarme todos los días. Así que, está bien. Intercambiaron números. ¿Qué pasa contigo para que me pidas mi número? ¿Qué tengo que hacer ahora? No tengo contactos. No sé cómo enviar un primer mensaje. No se me ocurre nada. Mejor envío un sticker. Y cinco minutos más tarde. Perdón por enviar un mensaje primero. Gracias por darme tu contacto. Llevémonos bien por aquí. Qué bueno, él respondió. Ya veo, eso es genial. Pero entonces hermana, ¿por qué no vuelves a tu propia habitación? Los dioses del Machu Picchu me han abandonado. ¿Qué haces trabajando en este lugar? Pensé que ya eras doctor. Bueno, lo que pasó es que me despidieron por molestar a las enfermeras. ¿Esa te compré? Me vale verga si la querías de pollo. ¿Quieres Pepsi? Sí, sí quiero. Pues me vale también. Lo que vas a tomar será un afante. Entonces para que me preguntas pendejo. Gracias por llegar a esta parte del vídeo. Si quieres apoyarme, suscríbete y activa todas las notificaciones. Y deja un botón de me gusta así como muchos comentarios allá abajo. Sabe profesor, usted me gusta mucho. Haría cualquier cosa por usted. Incluso le bajaría la luna. Mire, se la bajé de internet. Muy bonito, pero ese es mercurio animal. Adiós mamá, me voy a una fiesta. No, no vestido así jovencito. ¿Y así esta mejor madre? Así es, arrasa en esa fiesta cariño. ¡Qué tolazo! Ahora sí Odus, ya valiste verga. Perdóname maestro, pero no puedo resistirme más. Todo lo que sube baja. Todo lo que sube baja. Y todo lo que baja sube de nuevo con esfuerzo. Como un experto en jalar ganso us, coincidó. Doctor, me duelen las rodillas cuando camino. ¿Qué me recomienda para eso? Pues, no sé tú, pero haz pensando en bajar de peso. El único enfermo en esta habitación eres tú y tu gordofobia. ¡Dios mío, señor Sarané! Estos bueyes de aquí. Estos bueyes literalmente murieron por tener afecto femenino. Oye Yuma, vamos a dar algunos tiros en un videojuego. Ya veo, él está durmiendo ahora. Cuesta mucho despertar a Yuma cuando está dormido. Supongo que volveré más tarde. No hay nada mejor que esto. Es incluso mejor que comer carne. Pero caramba, solo míralo, durmiendo tan cómodo. ¿Solíamos dormir así todo el tiempo? No es así. Ya sea antes o incluso ahora. Solo tengo recuerdos cálidos de ser la vecina de Yuma. Aunque, supongo que estos días, esos sentimientos son más calientes que cálidos. Aún es muy temprano para. No, olvida eso. Déjame ir, pervertido. Oye Yuma, sigues vivo. Yuma estaba en un sueño muy profundo. Señores, Tylon era el verdadero guerrero dragón. Señores, ni piensen que voy a leerles esta teoría fumada de Dios sabe dónde. Ahí tienen el texto, le ponen pausa al vídeo y se lo leen. Muchas gracias. Tienes tiempo libre para jugar videojuegos. Te encuentras con tu videojuego favorito. No requierba actualizar con una descarga que dure horas. Y tu amigo con el que jugabas en línea se encuentra conectado ahora. ¡Sí! La araña zombie es una araña infectada con hongos que está medio muerta, medio viva y que infecta a otras arañas mediante las esporas. ¿Por qué no los acompañan a pedir caramelos? No, es muy temprano. Necesito hacerlo bajo el abrigo de la obscuridad. Ay, Homero, no vuelves a salir con mi vagabundo. Ay, tonte. Oye, ¿quieres dibujar conmigo? Bueno, pues, ¿qué dibujaremos? Vamos a dibujar al abuelo y a mí. ¿Por qué estás comiendo crayones? No puedo, ayúdame. Ven aquí para limpiarte, pequeña niña tonta. Saben que si me hacen focus van a perder, ¿verdad? Sí, lo sabemos. ¿Y, entonces? Es que ser manco es lo máximo. Aquí tenemos un juego que supo cómo contar una gran historia desde dos puntos de vistas opuestos y nos hizo amar antagonistas. ¡Ah, sí! Arriba está The Last of Us Parte 2. Kawai-san, ¿cuándo empezó a gustarte Tadano-kan? Eso fue cuando yo tenía cuatro años de edad. Él me prestó un juguete. Eso fue todo, incluso si solo se trató de prestarme un juguete. Pensé que podría dar mi vida por él. Después de eso, averigüé su ubicación cuando estaba en secundaria. Le pedí a mi familia que se mudara cerca de su escuela. ¡Esta perra está loca! No, no traeré a mi mamá para hacer un trío. Está bien, entonces traeré a la mía. Seguro, hazlo. ¿Y ella estará de acuerdo? Miren, que quede bien claro que yo no soy furro. Aunque como todo en la vida puede haber casos excepcionales. ¿Dónde están tus padres? ¿Hay algún adulto contigo? Te responderé con las mismas preguntas. Bueno, incluso si dices eso. Madre, ahí no, lo olvide. ¿Dijo madre? Oh, Clara, hace tanto tiempo que no te veo. Soy la que le enseño a Clara todo lo que sabe, pero veo que a ustedes no ha podido educarlas correctamente. Quiero disculparme en nombre de mis sirvientes. Soy el señor de esta casa, mi nombre es Boris Acroa. No se disculpen, conozco cómo se comportan las niñas pequeñas. Soy educadora después de todo. Clara era igualita a ellas. Bueno, yo admito que en su tiempo fue muy inmadura. Ella es tan linda. Ella es tan linda. Regresen a sus labores de una vez, señoritas. Y luego se enojó conmigo y me dijo, no puedes atrapar un pez si no trabajas duro. La entiendo muy bien. Tachiana Sama. No cree que ya fue suficiente. ¿Qué hay de malo en contarle un recuerdo o dos? Y es más. ¿Compartes cama con este hombre? No es así. Lo reconocí de inmediato, porque huele igual que tú. No digas tontería. Hace mucho calor, vamos a desvestir. ¿Qué tan profunda es tu relación con tu amo Boris? Se supone que estás haciendo tu deber. ¿No es agradable ser joven? No me moleste, desateme. ¿Seguro que quieres que haga eso? Por supuesto que quiero. Déjeme en paz. ¿Acaso está borracha? No hay por qué avergonzarse si estamos tú y yo, Clara. Piensa en el momento y en el lugar. ¿Estás segura de que no quieres? Sí, muy segura. No significa no. Mañana le doblaré sus asignaturas. Segura que vas a hacerlo. Al día siguiente. Y, cuando planeas irte, Tachiana Sama. Trabajaré aquí hasta la primavera, así que estaré a tu cuidado, Senpai. Bueno, a limpiar, a limpiar. Ni creas que te dejaré ser una perezosa mientras vivas aquí. Yo cuando reclamo mis recompensas por hacer las misiones viayas. Oye, no me dispares. Solamente te dije Oubu, moviendo la colita. El ser humano nace bueno, pero es el transporte público quien lo corrompe. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!